Quizás no pueda amarte, quizás la soledad esté tan cerca de mí, cerca, muy cerca Y quizás pueda encontrarte, quizás pueda robar un trozo de tu necesidad De estar muy cerca, cerca, muy cerca Y tocaré, cerraré la puerta y volveré a nacer, cerca, muy cerca Quizás si salgo a buscarte, quizás pueda encontrar y hablarte de mi curiosidad De estar muy cerca Quizás soy insoportable, quizás pueda decir que no hay nada más por qué vivir Si estás muy cerca, cerca, muy cerca Y tocaré, cerraré la puerta y volveré a nacer, cerca, muy cerca Y tocaré, cerraré la puerta y volveré a nacer, cerca, muy cerca ¡Gracias!